Hola familia, todos los días de lunes a viernes, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, por los 88.5 FM de los 40 radio, Manolo Zuna te trae El Show Perfecto. Humor, la mejor información, premios y entretenimiento para toda la familia. El Show Perfecto, de lunes a viernes con Pamela de León, Raulito Grisanti, Gabriela Melo y Matayuvia. Manolo Zuna es El Show Perfecto. Gracias a Dios y gracias a ustedes. Politiqueando RD ya está arriba en un encuentro inédito, sui generis, porque hoy nos acompaña como co-anfitriona para conversar la licenciada Eva García. Señor, yo hago todos los frentes, ahora en otra posición. No, como debe ser. Inédito porque es primera vez que conversamos aquí en Politiqueando con un amigo, un hermano de mucho tiempo, de los medios de comunicación, gran comunicador, director de emisora. Ahora obviamente en las labores políticas bastante entregado, como debe ser, de su vida, su discurrir, de todo eso y su labor política. Vamos a conversar aquí en Politiqueando RD. Aquí está con nosotros el hermano y amigo Miguel Ortega. Hermano, como tú estás, dime de ti. Tú sabes que me da brega ponerme serio al lado tuyo. Es un problema. Aquí se puede, sí. ¿Tú crees? Yo hago el esfuerzo, yo hago el esfuerzo. Miguel, mi hermano, todo el tiempo. No te pongas serio. Yo decía, si yo me siento a lo de Manolo, yo no podemos hacer la estremita. Tú verás que sí. Mira, Miguel, todo el tiempo nosotros te conocimos, obviamente, en el principio del gobierno, como un hombre de confianza, ¿no? Del PRM, del presidente, en este caso, bajo la tutela de quien era el ministro de Educación. ¿Y qué fue lo que pasó con eso? Porque todo el tiempo te veía muy bien, director de la Radio Educativa Dominicana. ¿Qué pasó con Miguel? Mira, realmente se dieron muchas situaciones en esa dirección y decidí salir del gobierno. Bueno, primero renuncié de Radio Televisión Educativa. Ahí duré un año como director. Y salí del partido a los cuatro o cinco meses. Porque entendí que no era el camino correcto el que llevábamos en ese momento. ¿Tú eras PRMista de los fundadores o anteriormente tú habías pertenecido a otro partido? No, claro, yo pertenecía al PLD. ¿Al PLD inicialmente? Yo he hecho tantas cosas. Acuérdate, yo era guardia. Ok. Presentador, altemarcialista. Yo he pertenecido a muchas cosas. Luchador. Luchador. Yo he hecho de todo en la vida. Bien. Entonces, yo pertenecía al PLD. ¿En qué periodo tú perteneciste al PLD? Yo entré en el PLD en el año 2002. ¿2002? 2002. Pero ya había hecho los trabajos de la campaña, cuando estuve en Telemicro, de las transmisiones que hacíamos de la campaña del 96. Que fue cuando comenzamos realmente los vínculos con Danilo, con Leonel, con Francisco Javier, con Aristipo Vidal, con todo el entorno que llegó al poder en esa época. Y me quedé al lado de ellos. ¿Y hasta qué año, hasta qué periodo estuviste en el PLD? Hasta el 2014. En el 2014 tuve la situación con Danilo Medina. ¿Cuál situación tuviste? Bueno, aquella vez se violentaron mis derechos. Acuérdate, tenía el programa en Radio Televisión Dominicana. Y a través de Ramón Holguín, pues se sacó el programa abruptamente, violentando todos los procesos, porque ellos estaban metidos en la ley a favor del aborto y nosotros estábamos en contra. Dentro del mismo canal, nosotros llevamos a todos los cristianos de la República Dominicana. El liderazgo cristiano estuvo con nosotros Ezequiel Molina, estuvo en esa época Mani Valera, Dio Astacio. Ahí están los videos que nosotros hicimos. Hicimos un programa con Luis Reyes, los principales pastores del país, el liderazgo. Hicimos un programa especial en contra del aborto. Bien. Entonces ahí el gobierno a la semana siguiente sacó el programa abruptamente. Sin una comunicación como lo establece la ley. En ese momento, si tú recordarás, yo tuve que hacer una denuncia bien fuerte y me amarré en el Palacio Nacional. Sí, ok. Y ahí le abrí fuego a Danilo Medina. Ya eso fue en el 2014, 22 de diciembre del 2014. Ese día fue que nosotros decidimos enfrentar a Danilo y salí del PLD. Entonces duré como un tiempecito fuera de lo que es eso. Y en el 2016, enero 8 del 2016, entonces pasé a formar parte. Que ahí fue que me recibió Luis Abinadel subiéndome la mano y Roberto Furcal, como ese gran trofeo. Miguel Ortega, que empieza ahora a trabajar como presentador de la campaña. Y se abrió el ánimo porque todo el mundo estaba demoralizado. En ese entonces fuimos a la contienda electoral y pasó lo del PLD. Que avasalló prácticamente a lo que fue la oposición, que era el Partido Revolucionario Moderno. Y nosotros seguimos porque habíamos denunciado un fraude. Seguimos luchando con eso. Surgió la marcha verde. Empezamos todo ese tiempo a denunciar la impunidad, la corrupción e impunidad que había en ese gobierno. Y logramos que en ese entonces, ya para el 20, ganar las elecciones. En las elecciones yo estuve trabajando como presentador de Luis Abinadel, esos seis años correctos con él, hasta el día 5 de julio del 2020, que fue el día que me tocó hacer la presentación del presidente electo. Luis Abinadel, ya el presidente, 5 de julio del 2020. Que ahí fue que pudimos nosotros ya conquistar el poder. Después de ahí, más nunca volví a ver a Luis Abinadel. Tú solamente lo viste saber. 5 de julio del 2020. Más nunca lo volví a ver. Entonces, ¿cómo te nombran? Porque viene a través de educación, de Roberto. Entonces ya teníamos los cinco. Te le tiraste a Roberto y Roberto te dijo, deja ver que te encuentro. No, Roberto llamó, me llamó, mira Miguel, hay una cosa, porque habíamos hablado algo. Ok. Yo te había amarrado. ¿Eh? Yo te había amarrado. Habíamos hablado y ellos me decían, nosotros creemos que tú en tal punto puedes hacer un buen trabajo. Yo dije, bueno, pues eso sería excelente. Yo creo que yo puedo hacer eso. O sea, no sería, mis felicitaciones por todos los años que usted tiene en la radio, ¿verdad? Y trabajando. Nada más van a ser 40 ahora en enero. 40. Te conserva muy bien, corazón. Sí. ¿Será que duerme en dónde? Mira, tú decías en principio que cuando saliste del PLD tuviste una situación y te amarraste fuera del palacio. Entonces, de igual manera, cuando sales ahora del PRM, haces una crisis, dice que te están persiguiendo, que te van a matar. ¿No es una costumbre tuya siempre ponerte a la defensiva cuando te vas a salir de un partido hacia otro? Sí, es correcto. Para tú pelear contra el poder, tú tienes que evidenciarlo. Tú tienes que hacerlo porque el pueblo tiene que saber lo que está pasando contigo. Más conmigo, que soy una figura pública del país. Porque después aparece un tipo, no, que lo chocó un camión. Y tú no sabes lo que es. Tú tienes que decirle a la sociedad que tú tienes un problema directo con el Estado, con el gobierno, con el que está gobernando. Es correcto. En lo que es comunicación política, el manejo de crisis de comunicación, te dan eso. Tú tienes que evidenciar lo que está pasando. Porque de lo contrario, puede suceder, ah, no, que discutió con alguien en un choque. Muchas situaciones que se dan. Aquí nosotros hemos visto muchos periodistas y muchos comunicadores que han desaparecido, por no decirlo, como yo lo digo. Pero y esos tiempos ya no pasaron. No me digas, no, eso no es verdad. Desaparición de comunicadores. No, no, no diga eso, no diga eso. Hay situaciones todavía que hay que investigar. Oh, pero y el caso de Junior. Ustedes se olvidan tan rápido. Junior Ramirez, sí. Pero ¿cómo que ustedes? Yo no entiendo por qué. Fue en el gobierno tuyo. ¿Cuál? ¿El mío? Sí, era el gobierno tuyo. No, porque ya, no, acuérdate que yo estaba con el PRM. Yo estaba con el PRM, yo no estaba ya en el gobierno. Ah, pero la que tú te fuiste del tuyo en el 14. En el 14. Pero realmente, la comunicación, tú tienes que tener estrategia. Porque si no te explotan. Junior. Pero tú no fuiste como tremendista. Cuando saliste ahora, es verdad, o sea, fuiste un poco como tremendista al decir, no, hay una persecución. No quedó como claro tu salida en que alguien intentó sobornarte. No, no, eso quedó sumamente claro. No, porque la persona no apareció. No, 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 apareció. No admitieron que te sobornaron. No, no, no. Lo que pasa es que el gobierno lo tapó, como ha tapado a muchos otros casos de corrupción. Pero que el problema es que tú no presentaste evidencia. Claro que sí, se la presenté. Oiga, no, 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 no. Tú presentaste evidencia. Oiga, oiga bien, usted está equivocada. Yo sí la presenté y pública. Y eso, les llevé los audios. O a usted se le olvidó que salieron todos los audios de esa persona que todavía está nombrada en radio y televisión educativa. Diciendo que mueva seis millones de pesos. Eso es corrupción a lo que nosotros le decíamos al gobierno. Conmigo no. Pero yo soy un tipo claro. Yo se la llevé a milagros sortivosos. ¿Y qué te dijo milagros? Bueno, después de eso, lo que yo no puedo hacer es justicia por mi mano. Ya yo cumplí con hacer la denuncia y llevarlo todo. Con milagros. Yo con milagros nunca hablé. Con lo que yo hablaba era con los directores, con los que trabajan en los departamentos. Doña Milagros no hizo nada. No me recibió porque tenía que defender su partido. Y esa es la realidad. ¿Y tú la dejaste ahí en la oficina? No, se la hice. Se la llevé con todo y lo recibió y tengo todo eso aquí. Lo recibieron, pero nunca te llamaron. Sí, ellos llamaron. Ellos hicieron el papel. Ajá, te llamaron. ¿Y qué pasó? Para el bulto. No hicieron nada. Esa persona sigue ahí. Bueno, doña Milagros no fue que lo recibió. No, ese día ella estaba de cumpleaños. Y le hicieron un reconocimiento en el Congreso. Pero esa fue la excusa. Pero cuando te llamaron después. Porque ella me dijo que me iba a recibir. Y cuando fui me dijeron, no, que ella está en el cumpleaños, que le cuse y me puso a uno de los asistentes. Pero, honorable, el tema no era que la recibiera, era la denuncia que usted estaba haciendo. O usted quería que ella personalmente lo recibiera a usted. Pero usted es la que está diciendo que ella tenía que hacerla. Yo la llevé. Y usted dijo que ella no le recibió. No, yo se la llevé a ella, a su departamento. Pero un director lo recibió. ¿Quién? ¿No lo recibió un director? Claro, la directora de investigaciones. Pero no lo dejaron ahí. Eso lo dejaron muerto. Ellos que le digan al pueblo, como tienen otros casos. Eso ha sido su temática y su forma de tapar lo mal hecho. Yo con lo mal hecho no estoy de acuerdo. Y eso, oiga bien, en los 40 años que cumplo ahora en enero, en los medios de comunicación, dirigiendo los principales medios de República Dominicana, no hay nadie que me pueda señalar con un leo que yo he hecho lo incorrecto, que he cobrado payola, que he extorsionado, nada absolutamente de eso. Mi conducta ha sido intachable. ¿Sabe por qué? Porque es lo único que tengo. A mí no me interesa el dinero. A mí no me interesa nada. Lo único que me interesa es mi dignidad y mi respeto. Que hay que respetarme como yo te respeto a ti. Evidentemente. Entonces, esa es una situación que usted tiene que saber cómo manejarla. Si ellos están apoyando su corrupción y su delincuencia y que quieren avasallar en el país, bueno, pues ahí me van a tener de frente. Eso es lo único que yo he hecho en toda mi vida. Decir las cosas que están mal hechas no es una dinámica ni es una conducta. Es que el que está en la posición mía se sacrifica, se sacrifica porque no hubiese sido mejor que yo me quede callado y estuviera cobrando mi cuarto. ¿Qué? 250 mil pesos y todos los beneficios. Absolutamente no me interesa. A mí me interesa que las cosas salgan bien hechas. Ellos no hacen las cosas bien hechas. Y tú tienes que decirle las cosas como son porque te pueden preparar un expediente. Usted que es abogada sabe perfectamente cómo se manejan las cosas en la República Dominicana. Entonces, yo tengo que defenderme con lo que yo sé. ¿Qué es lo que yo manejo? Comunicación. Y la comunicación me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer y lo que yo tenga que hacer, lo haré. Entonces, el tema de la amenaza es cierto. Claro que sí. Y lo amenazaron. Pero lógico, claro que sí. Todo el mundo. Y me hicieron oferta. Y me hicieron oferta y me amenazaban. Pero eso no le sale a ellos porque ellos me conocen perfectamente, porque yo viví dentro de esa cueva. Ok. Entonces, eso no ha sido situaciones que ellos puedan dominar conmigo. ¿Qué pasó realmente? Porque dicen que tuviste un encuentro con Roberto Fulcán. ¿Qué pasó ahí? Mira, con Roberto, el tema de Roberto, yo he tratado de no tocarlo ya. No, pero está bien. ¿Qué pasó en el encuentro? Porque Roberto... ¿Cómo que lo manejaron con una nebulosa? No, porque eso fue, evidentemente, eso fue público y todo el mundo manejó todos los temas. ¿Qué fue lo que pasó en realidad? De hecho, en una entrevista que hicimos, te hablaba yo de ese tema. Fueron situaciones que se dieron cuando yo le llevé la denuncia y esa persona era familia allegado de él. Y yo estuve que enfrentar esa situación de esa familia. No lo quiso aceptar. Entonces, ahí es que vienen todas las situaciones que se dieron de la renuncia. Pero con Roberto, tú sabes que Roberto ha estado un poquito enfermo de salud. Y yo no voy a hacer leña del árbol caído. Ese no es mi estilo. No, pero ya él está bien. Él estuvo aquí. Está ready ya. Estuvo aquí. Está en política, sí. Sí, no, no. Pero te voy a decir una cosa. Si yo hubiese sido Roberto, yo no estuviera trabajando en el PRM. ¿Por qué? Porque lo han ridiculizado. Le han faltado el respeto después de haber sido el que organizó todo lo que tiene que ver la campaña. Y jefe de campaña. Después de eso, lo dejaron como secretario sin cartera. Y sabiendo ellos que desde ahí mismo salen para que a ti te acaben las informaciones que son... Es verdad que Roberto te mandó, tío. Sí, sí, esa vez... Que se arrandió. Sí, hombre, claro que sí. Y él lo admitió y hasta excusa dijo que si había faltado. ¿Para qué? Porque, óyete bien, en ese momento y ahora... Él protegía al caballero que ahora está ahí. Claro, claro. Eran de la misma familia de allá, del cercado. ¿Y él entendió que tú lo que estabas era fabulando? No, no, no. ¿Qué fue lo que él entendió? ¿Fue lo que te manoteó? Él sabe perfectamente que ese muchacho es un delincuente. Él lo sabe perfectamente. O sea, tú estás diciendo que él protegió a un... Claro, en ese momento lo protegió. No debió transmitirlo. Tú dices que el actual director... No, él no es actual ni director. Él lo tienen ahí, pero él no es nada. Pero que él ha sido nada. O sea, ¿qué rango tiene? ¿Qué cargo? Él cobra ahí. Tú lo buscas en la nómina del Estado. Una botella el tiempo. Pues él tiene una botella. ¿De cuánto la botella? 90 mil pesos. Una botellita. ¿Y una persona con 90 mil pesos le va a hacer una propuesta de esa cantidad? A quien de más de ahí te la hace porque ellos usan la influencia que tienen a través del ministro en ese momento. ¿Qué era lo que te vayan? Porque eso era lo que me decían, que era a favor del ministro, que trabajaban para el ministro. Pero ¿para qué, ministro? Si tú me vas a decir, si yo nunca te vi a ti en campaña y yo tuve que recorrer por todos los lados, arriesgando la vida y la salud para que ellos llegaran al poder, para que después se pongan de sinvergüenza. De eso no es que se trata. Se trata de nosotros poder lograr tener un país mínimamente decente y no llegar a lo que nosotros estamos viendo, como lo que está pasando en Haití, lo que pasa en Venezuela, en todos esos países. Eso es lo único que nosotros queremos. A mí no me interesa más nada que no sea eso. Miguel, estás ahora en la Fuerza del Pueblo. ¿Inscrito ya en la Fuerza del Pueblo? Sí, claro. Miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. ¿Qué tiempo tú tienes ya? Dos años y dos meses. Dos años y dos meses. ¿Cómo tú llegas a la Fuerza del Pueblo? Es fácil. Acuérdate que cuando Leónel Fernández, en el 2004, yo fui al subdirector del Centro de Información Gubernamental y yo fui funcionario de Leónel. Leónel, de todos los políticos que yo he tratado, es el más decente. Es una persona accesible y es una persona que no se le sumen los humos a la cabeza. Es una persona, como estamos aquí sentados, que tú tienes facilidad de hablar con él, que no te va a faltar el respeto, que va a respetar las posiciones, aunque no esté de acuerdo contigo. Muchísimas veces nosotros nos hemos estado de acuerdo en muchas cosas y él busca la manera de sobresalir y al final yo le digo, pero presidente. Él se entera y te busca y te llama. No, 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 él no tuvo ni que llamarme. Él no tuvo que llamar. No es lo que pasa. Lo que pasa es que ya después que tú estás metido en la política, tú tienes que estar en un centro de política. Tú tienes que estar en un partido político para tu poder pelear desde la política. Y yo entendí que lo que más le conviene al país ahora mismo como política estaba representado en la fuerza del pueblo. Tan sencillo como eso. No es una cosa que había que ser un súper dotado. Tú entiendes que el país merece el retorno al poder de Leónel Fernández. Es que Leónel Fernández es el que más ha desarrollado la República Dominicana democráticamente. Es el hombre que trajo la tecnología. Es el hombre que trajo el avance. El que construyó las universidades, que construyó los hospitales, la ciudad de la salud, todas las infraestructuras que hoy nosotros recibimos de avance, las hizo Leónel. Las autovías, los túneles, los enevalos, todo. Si nosotros nos ponemos a pensar y a calcular, nadie ha hecho más que Leónel Fernández. Entonces, si él ha sido el único que ha desarrollado nuestro país democráticamente, ¿por qué no darle la oportunidad? Ok, pero entre otras esas cosas, tú debes mencionar también la sobrevaluación de todas las obras. No hubo una sola que se usó a precio real. Toda está sobrevaluada. Toda. Tanto es así que en el programa especial que se hizo de Andino Peña, el pobre quedó hasta sin cabello. Él se arrancaba aquí cada vez que le sacaban un número. Bim, bam, bim, bam, bim, bam, bim, bam. Este lado de cabello y él no lo tiene. De los sobrevaluados que estaba todo en el medio. Mega multimillonarios salieron sobrevaluados ahí. Ahí está también el asunto de la UAS, el parqueo de la UAS, el parqueo de Bellas Arte, sobrevaluado, lleno de viso de construcción. Todo eso está incluido. Lo tucano, eso también está incluido dentro de esos logros que tú dices. Ahí está el peaje, sombra también. Háblame de eso. ¿Cómo? Si todo eso lo vivimos sobrevaluados, millonarios ingenieros con obras que no sirven, que no sirven muchas veces porque tienen viso de construcción, pero pagada cinco y hasta diez veces del valor mismo. Volvemos a eso sin aclarar aquello. Explícame eso. Es que todo eso ha sido especulaciones. Oh, sí. Son especulaciones donde... La Barrigol. Un acuerdo 97-3. Eso era un acuerdo de exploración. ¿97-3? Un acuerdo de exploración. O sea, 97 para ellos y 3 para el Estado. Eso era un acuerdo de exploración. Ahora, la Barrigol, ¿cuánto beneficio le ha dado a la República Dominicana? Porque se modificó el acuerdo. No, porque... No el que él dejó. Él dejó un 97-3. Ese no era para dejarlo. Ese era el de exploración. Es que nosotros, nosotros nos hemos dejado contaminar. ¿Y cuál era el segundo? Ok. Ese era el primero, el de exploración. Y estaba acordado el segundo. Claro, las autoridades de ahora la tienen. No, se reformó en el gobierno de Danilo. Claro. Y se va a seguir reformando porque todo empieza ahora bien. Diablo, pero arrancá con 97-3. Es que no teníamos nada. No teníamos nada. Pero, o sea... Tú tenías maquinaria para hacer ese trabajo. Pero una cosa... Pero usted podía hacer un concurso. Otras empresas. Pero se hizo... ¿Y cómo darle a una sola 97-3? Sí. Oye, se hizo... ¿Con esa vaina? Se hizo todo eso. Eso se hizo internacionalmente. Se hizo el llamado a todo el mundo. Y ganó esa. Y a eso hubo que darle 97-3. Pero, mi hermano, era un contrato de exploración. Es que ustedes se han dejado contaminar. Pero un contrato de exploración arrancar 97-3. Sí, eso es exploración. A veces te lo hacen hasta gratis. Tú lo que quieres saber es lo que tú tienes. Tú quieres saber lo que tú tienes. Tú no sabes lo que tú tienes. No había otro contrato. Era ese. Por eso. Exactamente. No había más nada. Era exploración. Era un oneroso para el Estado. Oye, Manolo, lo que yo te voy a decir. Y el vea de sombra. Oye, te voy a decir. ¿Y quién construyó el peaje de sombra? El peaje de sombra. ¿Sigue igual y por qué no lo cambian? ¿Sigue igual? Pero hubo que cambiar. Lo cambiaron ahora. ¿Cuándo lo han cambiado? ¿Sí sigue pagando lo mismo? No, no sigue pagando. Es que eso es un discurso de campaña. Todo es una mentira. Si se sigue cambiando lo mismo. O sea, se justifica que era un robo aquella vez. Que se mantenga el robo esta vez. Es que no había robo. Es que eso es discurso de campaña. Por Dios, Manolo. Ya tú te metiste en política. No, no me metí en política. Tú tienes que saber lo que es eso. Es que no está bien. Eso es discurso de campaña. Ahora, dime tú. ¿Qué han hecho esto? Los vicios de los parqueos. Eso es discurso de campaña. Yo lo vi el de Bellasanto. Eso no sirve. Pero hermano, ahí se está funcionando. Sí, con muchísimo vicio. Perfecto. Y pagado siete veces el valor. Perfecto, perfecto. Todo lo que tú estás diciendo. Enséñame qué han hecho esto. De sobrevaluado, como tú quieras. O sea, primero tenemos que hacer... No han hecho nada. Pero espérate. No han hecho nada y han manejado los mismos cuartos. ¿De qué tú me hablas, Manolo? Miguel, es que yo no defiendo... Pero ¿de qué me hablas? Si no han hecho nada. No han hecho nada. Sobrevalúame y hazme. No te lleve el dinero y no haga nada. Por Dios, Manolo. Es que es un pensamiento maniqueístico corrupto de los políticos decir la misma mierda. No, que aquel también robó, coño. Pero si tú robaste eso, eso no te sonera. Yo te digo que te estoy pidiendo a ti, te estoy pidiendo a ti, ¿qué han hecho con más de 43 mil millones de dólares que han cogido prestado, endeudando a la República Dominicana? Ellos tienen que defender ellos, yo no. Yo tengo que reclamar. Ellos tienen que aclarar eso, yo no, porque yo no estoy aquí defendiendo el PRM. Yo estoy diciendo... Pareciera que sí. No, no, no. Pareciera que sí. Es que a ustedes le enseñan blanco y negro. Y los políticos de este país no saben pensar de otro maldito color. Blanco y negro. Si tú no eres de ellos, tú eres contrario. No, papi, yo estoy a favor de la honestidad y de que no haya tanta corrupción. Yo no estoy a favor de parte. Pues eso es lo mismo que yo estoy pidiendo. Lo que pasa es que tú decime a mí, hasta bien se sobrevaluó, pero aquí sigue esto más. Es que estuvo mal que se sobrevaluara. No, mi hermano, lo único que yo te estoy preguntando es qué han hecho esta gente con todo el maldito dinero que han manejado. Reclámale a ellos. Pero eso es sonera, que fueran sobrevaluados esas obras. Pero ahora mismo, mira esa vaina, esa reparación de ahí, de la Máximo Gómez, que ya la abrieron por fin, en cuatro meses, ahora la abrieron. ¿Tú sabes cuánto lo pusieron? En 480 millones de pesos. ¿Tú crees que esa vaina cuesta eso? Mi hermano, no me venga a decir. Oye, el presidente. Pero el que esté mal lo de ahora no justifica que estuvo mal lo de antes. No, pero yo te vi en una cosa. Es que los sobres están ahí. Está bien. Eso es discurso de campaña, porque después todos lo van a hacer. No lo están haciendo. Está diciéndome gente, ah no, que voy a hacer un pedacito de dos kilómetros del metro. Pero tú decías que eso estaba mal. Y está haciendo dos kilómetros del metro. Pero me extraña. Tú decías que el teleférico no servía. Y está haciendo 500 metros del teleférico. Y entonces, te dicen una cosa ahora. Oye, son unos mentirosos. Todo lo que están diciendo es basado en mentiras. Con unos estrategas. Hay que reconocer que aquí, Miguel, y en eso yo sé que tú vas a estar de acuerdo conmigo. Gane quien gane, el país pierde. No. Pierde con ustedes y pierde con los que estamos. Eso es mentira. No, no, eso es un discurso. Eso es mentira. Perdemos con los que vienen y perdemos con los que se pierden. No, no, no. Tú sabes quién pierde. Nosotros perdemos con quién. Tú sabes, el país pierde. Eso es mentira. Eso es un discurso. Gana y gana con quién. Pero oye bien, con cualquiera que nosotros ganemos aquí, vamos avanzando. Tú sabes quién está atrasado. Haití. Nosotros estamos avanzando como país. No puede tener ese discurso en el rotista. Miguel. No, es que con esta clase política que tenemos, perdemos. Peor. No van a ganar ellos, pero pierde el país. Tú sabes quiénes son peor. Venezuela. Que cogieron 35 mil millones de dólares prestados a los chinos. Y ese país está embargado. Los mismos que están haciendo en República Dominicana. Por eso es que nosotros luchamos para que no cargamos ahí. Miguel. Diga. Persecución o legalidad procesal. Todas las personas implicadas y vinculadas en los gobiernos del PLD están siendo sometidas a la acción de la justicia. ¿Qué tú entiendes que está pasando? Persecución o debido proceso. En ese sentido, hay que esperar a las sentencias. Usted como abogada sabe perfectamente que todo el mundo es... Que tú conoces el medio. Que tú conoces esto y tal cual cosa. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es tu percepción? Me la como polluca. Cómeme como tú quieras. Oiga bien, Eva. Que te voy a salir amarga. Oye. ¿Usted vio como yo la escuché? ¿Persecución o debido proceso? No es lo que tú quieras. No es lo que yo quiera. Yo soy comunicador. Yo tengo... No voy a hablar de especulaciones. Yo tengo que esperar que haya una sentencia. Si no hay una sentencia, yo no te puedo decir si hay persecución o no. Yo tengo que esperar que diga y que determine un juez porque ellos están en un proceso legal ahora mismo. Vamos a esperar. Vamos a esperar. ¿O no tengo el derecho de esperar? Todo lo que tú quieras. Ok. Ustedes hicieron un encuentro donde... Pau, pusieron en asco. Me gusta ese estilo tuyo. O sea, pusieron en asco al país. Un bulto endemoniado. Ahí sí. ¡Ey! Vamos a anunciar algo que va a estremecer el país. Bueno, el país se puso en asco. Se sentó el país a esperar el gran anuncio que iba a hacer. La oposición, la gran unión. Se juntan y dicen, vamos a seguir para adelante. No anunciaron nada. ¿Qué no? ¿Qué anunciaron? Pero Manolo. El distinto a lo que ya sabían. Pero Manolo. Dime. ¿En qué consiste? Sorprende al país tú. Porque no sorprendieron. No anunciaron nada nuevo. Pero ahí se anunció en voz de Miguel Vaga, presidente del Partido Revolucionario Dominicano, del fraude de las elecciones pasadas. Y tú no le pusiste atención a eso. Ahí se anunció lo peor de todo esto. Ustedes anunciaron eso, pero ¿dónde están las pruebas? Pero oye, bien. Está bien. ¿Acaso está anunciado hasta en la OEA? Están todos los videos. ¿O tú no querías ver a Francisco Peña repartiendo dinero? Y aquí en Santo Domingo Norte, cambiando droga por voto. ¿Qué pasó, Manolo? ¿Qué pasó? Ahora, ¿tú sabes qué fue lo importante de esa reunión? Eso era lo que iba tremendo. Claro, ¿tú sabes cuál fue el anuncio? Eso lo estaban diciendo desde el otro día que perdieron. No, no, no. ¿El gran anuncio cuál era? Que no se va a permitir en mayo que vuelvan a cometer un fraude. Que si ponen una carpa, nosotros se la vamos a quitar. Que si salen a comprar gente, nosotros lo vamos a enfrentar. Esa es la realidad. Que si ellos quieren que el juego vaya fácil, irá fácil. Pero si quieren que vaya difícil, irá difícil. No le vamos a permitir que avasallen con los cuartos del Estado a los partidos de oposición y a la democracia de la República Dominicana, cambiando la voluntad del pueblo. Eso es lo importante que hay que decir. Pero ellos tienen una narrativa de mentiras que quieren engañar al pueblo, como lo han hecho durante estos cuatro años. Que no han hecho ni un sanitario. Y han manejado todo el dinero del mundo. Miguel, debieron ponerte a ti y anunciar eso. Porque lo que tú estás diciendo... ¿Tú lo estás haciendo mejor? ¿Tú lo estás haciendo mejor? Bueno, no anunciaron nada ahí. No anuncian nada. Es más estremecedor lo que tú estás diciendo. Lo que pasa es que ellos... Ahí se reunieron... ¿Pero qué se reunieron a hablar nada? Él lo dijo. Busca el video. Esto no anunciaron nada. Tú no estás haciendo mejor. Óyeme, todos los comunicadores decían... ¿Pero y para eso fue que se reunieron? No, no, porque acuérdate. O sea, nos tomaron el pelo. Nos hicieron creer que iban a decir algo contundente. Y nos dijeron nada. Miguel, el problema, ¿tú sabes cuál es? ¿Cuál es? Que aquí la prensa está secuestrada. Más del 80%. El 80%. Pero ustedes enseñaron a secuestrar prensa. Está bien, pero... Ustedes enseñaron a secuestrar prensa. Oye, yo no he secuestrado a ninguna prensa. Yo no... No, ustedes, los penedictas. Yo no compro a nadie. Porque es que es un ciclo, es lo mismo. Te compro a ti cuando tú trabajabas con Luisito Martí. Y... ¿Qué es lo que tú me estás diciendo a mí? Pero... Estoy hablando de ustedes. Los penedictas. No, no, yo no compro a nadie. Los penedictas y las de Fuerza del Pueblo. Cuando fueron poder... No, no, no. Ustedes hicieron muchos millonarios a muchos comunicadores y tú lo sabes. Eso que lo defiendan ellos. Yo no tengo que defender eso. Yo no sé de eso. Miguel, Miguel. Yo no estoy hablando de la posición que yo tengo. Bueno, yo te digo. Ganan ustedes, pierde el país. Ganan ellos, pierde el país. No, no, no. Nosotros perdemos. Eso, Manolo. Eso es un discurso derrotista. Ganan los políticos, pero el país pierde. La democracia, nosotros tenemos que defenderla a cualquier precio. La prensa dominicana, en más de un 80%, está comprada. Más de 8 mil millones de pesos hay regados en la calle. ¿No te ha tocado una? ¿Eh? Ah, que va primero. Yo veo un anuncio ahí. No, eso no tiene que ver. Esto es un medio. Esto es que es esto. Pero te toca. No, no, no. Es diferente. ¿Cómo que es diferente? A comprar, no. Es diferente. No, no, no. Publicidad. Porque aquí traemos... Porque ustedes, que compran valentía ahora. Que tú estás comprando valentía. Ahora que ustedes son guapos. ¿Yo? Ustedes son guapos. Porque para ser peleleísta, la primera condición que piden es ser cobarde. Y tú lo sabes. Que eso es de la génesis del PLD. No me hablen de valor. ¿Tú me estás hablando de mi caso? No, no, no. De ustedes, de todos los PLD y lo de la Fuerza del Pueblo. No digas eso, menor. Lo primero que le siguen a ser cobarde, pasé de ese partido. Acuérdate. Pero oye, escúchame. Esto es un medio normal. Sí, yo estoy de acuerdo. La Fuerza del Pueblo viene y se anuncia aquí. Y se le pone su publicidad. Sí, pero está dentro de los 8 mil millones. Porque eso es un presupuesto que hay que manejar. No, no, pero es diferente. Eso no es soborno. No, ok. A ti no te toca eso. Porque cuando traemos aquí. Pero nosotros tenemos amigos que es, mi amor. Está bien, pero es que yo no me hable de los amigos. Háblame de mí. Tenemos amigos. Yo hable de un 80%. ¿Tú te crees? Pero tú, no. Tú fuiste tú que me metí. No, yo no te metí. Yo te pregunté. Coño, pero te está picando la vaina. No, no me pica. Yo tranquilo. No pregunta, Miguel. O sea, que yo creo en ti. Pues yo le puedo dar a ustedes una clase que ustedes no tienen. ¿Quiénes? ¿Cuáles ustedes? Ustedes, el grupo ese. Moral que ustedes no tienen. ¿Más que yo? Yo le doy a ustedes clase de eso. Yo se la doy clase a ustedes. Ey, ey, ey. Porque aquí yo puedo invitar a cualquiera. Y cuestionamos a perremeíta, a peledeíta, a la fuerza del pueblo y de quien sea. Lo hemos cuestionado aquí a todos. Por eso, gracias del éxito de este medio. Moral a mí. Porque nosotros a todos le hacemos las preguntas al termo que hacer. Manolo, pero lo único que me falta es matarme en el aire. A mí lo único que me falta es matarme. ¿Y qué moral es tu pregunta? Venga, la pregunta, Miguel. Mírate, para acá, ven. Dime, Eva. Mira, dado el panorama político en las elecciones pasadas, que el PRM aplastó a la fuerza del pueblo y al PLD, al PRD también. Entonces, desde tu perspectiva, de tu óptica, ¿tú entiendes que ese panorama va a cambiar en las elecciones venideras? Lo primero es que ellos no aplastaron. ¿Qué pasó ahí, entonces? Ellos cambiaron la voluntad del pueblo dominicano con más de 600 mil cédula comprada para crear una abstención de los partidos de oposición, aprovechándose de la necesidad que tiene el pueblo dominicano, porque lo tienen seco. En la calle no hay un peso, y tú le estaban dando de a 5 y de a 10 mil pesos a gente para que no fuera a votar. Eso no es aplastar. Aplastar es cuando las cosas se hacen. Pero le ganó el PRM. No, no ganó nada. Hizo trampa. Hizo trampa. Pero ¿por qué no lo denunciaron? Pero se ha denunciado. ¿Y qué manera que ustedes quieren? ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Qué tú entiendes que va a pasar en la elección venidera? Ahora, yo te digo a ti una cosa, a ti, que te voy a decir eso que es lo que tú quieres oír. En los tiempos de Peñagón hubiese estado prendido el país con lo que hicieron, porque con menos de ahí le quitan dos años a Balaguer en el 94. ¿Es mentira? No, le quitan, no, y le hizo fraude. No, no, hay lo mismo que hicieron ahora. Comprar cédula. Ahora hicieron más que en el 94. Quiero decir que, sí, porque usted sabe que... Es el mismo discurso. Cuando eran PLDistas, los PLDistas en el poder... El PLD que nunca podió comprar valor. Desde su génesis. Es el partido de los cobardes, el PLD. Prefirió tenerle miedo a Balaguer y atacar al PRD. Y el PRD le ofrecía apoyo. Y ellos, por miedo, por miedo a Balaguer, preferían huir del apoyo que le pudiera del PRD. Por ser genuflexo, que la vida entera lo fueron, a Balaguer y a los reformistas. ¿Tú no crees que eso fue estrategia para ganar las selecciones del 96? ¿Qué tú piensas? ¿Cuál? ¿Pero la mantuvieron? ¿La cobardía la mantuvieron? ¿La mantuvieron? ¿La ganaron? Pero hicieron una estrategia, ¿por qué no la cambiaron? ¿Pero el fin justifica a los medios? ¿Pero el fin justifica a los medios? Pero hasta haciendo poder, el PLD fue cobarde. Hasta haciendo poder, el partido de los cobardes. No, no, desrespetuoso. ¿De los cobardes? Ah, ¿tú le llamas cobarde al que respeta el derecho tuyo? No, no, no. ¿Al qué cobarde? ¿Al qué cobarde? ¿Al qué cobarde le llamo cobarde? Mira. Y el PLD demostró que es un partido de cobardes. No, oye, bueno, yo no estoy para defender el PDD porque yo soy fuerza del pueblo, pero el PLD, que fue un partido... Digo, también se fue una parte de cobarde para allá porque es una parte del PLD. No, oye, tú lo que estás... No, pero la verdad, no, yo digo la verdad. Trata de que yo no te sindicalice entre lo que tiene la narrativa de mentiras. No, yo no. Oye, te trata de esa vaina. Que va muy bien, ¿eh? Yo no soy lo que digan. Hasta te estás viendo mejor. Yo soy lo que demuestro. Oye, te estás viendo mejor. Gracias a Dios. Yo trabajo tranquilo, normal. Sí. No estoy esperando un gobiernito, una botella, no estoy esperando. No estoy esperando una contrata sin ser ingeniero para robar unos cuartos. No, no, no. Trabajo honestamente en lo mío. Y pues estoy tranquilo. Está ligando lo tuyo ahí al receto. Gracias a Dios. Un trabajo honesto. Sin coger mucha lucha. Adiós la gracia. Cuando hay equidad en las elecciones y cuando todo esté normal para cada uno de los que van a expresarse en la próxima contienda. Entonces, si ganan con ese margen, ahí sí tú me puedes decir. Pero hasta ahora... ¿Usted cree que ustedes van a ganar ahora? No, es que oye bien. Preguntamos. 100 entre 3 no da 50 más 1. Eso fue creado por el doctor Joaquín Balaguer. 100 entre 3 no da 50 más 1. Porque no es con muñeco que van a jugar. Joaquín Balaguer es el máximo nivel del partido Reformista y del PLD. Como tú quieras decirlo. Es su máximo nivel. Como tú quieras decirlo. Toda la vida. Como tú quieras decirlo. Pero oiga bien. Temblaban cuando habían jugado. Si en esta oportunidad no van a llegar al 50 más 1. Si llegan a 42 es mucho. Porque tú no vas a competir contra muñecos. Tú estás hablando de una estructura que mínimamente tiene 2 millones 200 mil miembros. Y estás hablando de otra estructura que tiene una matrícula similar a la otra. Que estamos hablando de la Fuerza del Pueblo y estamos hablando del PLD. Y estamos hablando del PLD. Entre el PLD según tú y la Fuerza del Pueblo hay 4 millones. No, eso. Que nunca han perdido cuando van juntos. No, yo. Pero tú estás bien. Pero mi pregunta es. Para ti. Entre el PLD y la Fuerza del Pueblo hay 4 millones. Más. Un poquito más. Más de 4 millones. Sí. De los 8 millones que están a Bill para votar. Ok. Mi hermano. Solamente ahora votó. ¿Cuánto le suma Miguel a esa alianza? Miguel originalmente tiene un 5, un 6%. Sin hacer mucho esfuerzo. Si él se pone la pila, él lo sube. El acuerdo, el acuerdo, porque despejando todas las incógnitas y todo lo que hablaron y todo lo que dijeron, quedaron en un acuerdo. ¿En qué se refleja ese acuerdo en las elecciones venideras? Ya está. Hay candidaturas comunes en las diferentes provincias, senadurías, diputaciones y en las pasadas elecciones. ¿Y en lo presidencial? En lo presidencial. Dado que la Fuerza del Pueblo quedó en este lugar. No, vamos a ver, porque ahora vamos a las elecciones presidenciales. Ahora ellos no van ahí con candidatos que no tienen el mismo nombre que Leonel Fernández, que ha sido tres veces presidente de la República. ¿Tú no crees que es un candidato ya desgastado con tres periodos, dada su edad, todo lo que ha pasado, todo lo que se le ha sumado, estos procesos de corrupción que todavía estamos a la espera de decisiones? ¿Tú no crees que todas esas situaciones agraven una posibilidad y dado también que quedó en tercer lugar como fuerza mayoritaria? ¿Tú entiendes que a pesar de todo esto él pueda quedar ganancioso en esta contienda electoral? Mire, lo primero es que usted preguntó cuál fue el acuerdo. Yo le estoy diciendo cuál fue el acuerdo. El acuerdo es senadores y diputados y el que quede, el que clasifique de los dos, del PLD, la Fuerza del Pueblo o de los tres y el Partido Revolucionario Dominicano apoyará al que clasifique. Es sencillo como eso y se va a hacer un trabajo. Cada quien va a buscar los votos que le corresponden. No con la narrativa de mentira de que nosotros, que ellos aplastaron ni que ganaron, porque ni ganaron ni aplastaron. Ellos hicieron fraude, hicieron fraude y en los tiempos de Peña Gómez aquí se estuviera quemando la República Dominicana. En esos tiempos, ahora porque le ha tocado y ahí estoy de acuerdo con Manolo, gente que son pacífica, que no le gusta. ¿No te gustó ahí? Los peleadistas no son pacíficos. Son pacíficos. Es que tú quieres ponerle etiqueta que no le corresponde. En el 90 fue al revés. En el 90 le decían a ellos, vamos a tirarnos a la calle los otros. Y yo, no, aguanta. Es que son gente estudiada y busca la manera de que las cosas se hagan democráticamente. Democráticamente. No son rebuceros. Ahora, lo único que yo sé, que este equipo que está gobernando la República Dominicana, cada vez que ha gobernado la República Dominicana, no mete en una crisis. Lo hizo cuando estaba en el 78, cuando estuvo también en Salvador, lo pasó con el gobierno 2000-2004 y ahora se está repitiendo lo mismo. Quizás tú no lo viviste porque tú eres más joven que nosotros. Ay, espérate, ahora se me cae bien él. Pero nosotros lo vivimos. Y tú sabes que lo que yo te estoy diciendo a ti no es mentira. Las veces que Leonel Fernández ha gobernado la República Dominicana, nuestro país ha salido a flote. Y eso está ahí, que la gente lo está viendo cuando pasa por la UAS de cada una de las provincias. Cuando cruza por cada una de las avenidas de las autovías que comunican y desarrollan a nuestro país, cuando nosotros vemos los túneles, los elevados, los metros y vemos las universidades, las escuelas con computadoras, con la tecnología, nosotros sabemos que eso lo hizo Leonel Fernández. Y si Leonel Fernández tuvo la capacidad de hacerlo apenas cuando tenía 42 años, más ahora, que es un hombre adulto con la capacidad y la sapienza que le da el tiempo, será mucho mejor. Pero que el pueblo quedó en un tercer lugar, entonces, ¿cómo es la fuerza del pueblo en caso? Supongamos que en el caso hipotético, a ver, saque mayor puntaje que Leonel Fernández. Entonces, esos fuercitas van a apoyar al PLD. Sí, ¿por qué no? Si saca no hay problema. Claro que sí. ¿Y por qué tú pensabas que yo iba a decir que no? No, pero claro. 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 No, no, no. Mira, Abel es una persona extremadamente trabajadora. Y si queda, si él es que clasifica, ya está acordado. Pero ¿quién decide esto? Y si clasifica, Leonel, el PLD, el PRD y todos los partidos van ahí en una sola dirección. Mi hermana, hay que sacar a esta gente porque nos están metiendo en un maldito lío. Hay que sacarlo, como quiera que sea. Ahora, usted puede beneficiarse, pero al final ese beneficio que usted está teniendo en lo personal le va a afectar porque va a crecer más la delincuencia. Porque cuando no hay estabilidad económica, pasa todo lo que nosotros hemos vivido en otros tiempos. Entonces, la política se trata de ser objetivo. Y nosotros tenemos un objetivo fundamental, rescatar la República Dominicana. Ahora, porque estábamos metidos en un tiempo difícil y esta gente no están gobernando para el pueblo, están gobernando para ellos. Y quiero que sepa que todos esos fraudes que hicieron, que están documentados ante la OEA, las Naciones Unidas, eso no se va a quedar así. Nosotros estaremos reclamando. Claro, no lo haremos con desorden, como ellos acostumbran a hacer las cosas. Lo haremos por la vía pacífica, si quieren. Si quieren otra vía que no sea la pacífica, también, porque nosotros estamos dispuestos a sacrificarnos por la República Dominicana. Bien. ¿Te gustó? Bien, bien. Escuchamos. Vieron de ponerlo a él, anunciar ese día. Como un espacio abierto, plural, democrático, que es este programa, permitimos que todas las manifestaciones políticas vengan aquí y areñen en su favor. Sí, 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 claro. Como parte de un ejercicio democrático, todo el que venga aquí del PRM, del PLD, hasta reformistas han venido aquí, que defiendan lo que entienden en favor de lo que creen. Mira, yo me siento muy contento contigo porque he visto tu desarrollo y lo que ha avanzado, y eso habla muy bien de nuestra generación. Gracias. Somos una generación que vamos abriéndonos paso a rajatabla, porque no ha sido fácil para nosotros lo que somos un poquito más feos, que aquellos que son los popis. Sí, cogen lucha, lo feo. Los otros, muchachos. Nosotros cogemos más palos que una tambora. Ya. Que mucho decir. Hay como el de nosotros, racista, clasista, atrasado, donde todavía se reparen que si tú eres bonito o no. Contra. Entre las cosas más primitivas y más absurdas que yo he escuchado, reparar en eso, en una persona, imagínate tú. No me extraña. Y lamenté mucho lo de Víctor Pinales. Lamentablemente, mi hermano. Yo sé las luchas que ustedes le libraron juntos, desde aquellos programas que hacían extraordinarios, y eso me partió el alma. Yo estaba en los Estados Unidos y no pude estar, pero en el corazón tuve presente, mi alma estuvo presente, porque fue uno de nuestra generación que se fue. Y bueno, era bueno. Era muy trabajador. Entonces, cuando te veo en el desarrollo a ti, disfruto como si fuera yo. Gracias, lo sé, lo sé, mi hermano. Y a Eva, que la conozco hoy, Dios te bendiga, mija. Amén. Amén. Gracias, señores. Aquí es su programa Politiqueando RD. Gracias.